largas colas para obtener un justificante, silencios administrativos negativos o expedientes que se ternizan. En el imaginario colectivo, la administración es un ente lejano, lento y pesado, que más que una ayuda, supone un obstáculo para la vida diaria y el emprendimiento. ¿Es posible dar la vuelta a esta situación? En pleno siglo XXI, más que una posibilidad, se trata de una obligación que hay que acometer a la mayor brevedad posible. En un escenario geopolítico marcado por las revoluciones verde y digital, el sector público debe ganar agilidad para facilitar la vida de los ciudadanos e impulsar la inversión y la innovación. Tal y como puso de manifiesto la pandemia de COVID-19, lo público y lo privado deben aprender a colaborar e interiorizar que un futuro próspero solo es posible si van de la mano. Sobre estos aspectos reflexionamos en el nuevo episodio del podcast de Generación de Oportunidad Un proyecto de EuropaPrice en colaboración con la consultora McKinsey & Company, que en esta ocasión cuenta con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y representantes de la consultora, Aedas Homes, Fujitsu e Indra. Moreno asegura que Andalucía quiere a los empresarios y consciente de la importancia de que la administración fatilite su vida, la Junta ha aprobado el Plan Andalucía Simplifica, que cuenta con más de 450 medidas con el objetivo de mejorar la administración para adaptarla a las necesidades reales de ciudadanos y empresas. Andalucía se va a convertir en el territorio de España donde la relación de ciudadanos y empresa con la administración va a ser más fácil, más rápida y más segura. Y el Plan Andalucía Simplifica será la mejor herramienta para lograrlo con tres líneas de acción fundamentales. La primera, mejorar evidentemente la vida de los andaluces, que es el objetivo final, fundamental, de cualquier administración y de cualquier gobierno. Segundo, impulsar la actividad económica. Si no hay actividad económica, no hay empleo, no hay riqueza. Y tercero, transformar el funcionamiento interno de nuestra propia administración. Cuanto más se empeñen otros en hacer de España un desierto de difícil travesía para el conjunto de nuestras empresas, más nos empeñaremos nosotros en hacer precisamente del sur de España, de Andalucía, el oasis donde esas empresas puedan vivir y puedan desarrollarse. Y eso pasa por una administración facilitadora y proactiva que se adelante a todas y cada una de las necesidades. Pasa por hacer más sencilla y rápida la tramitación de las actividades económicas con medidas que tienen que ser realmente transformadoras. Entre las principales novedades de Andalucía Simplifica se encuentra un procedimiento simplificado de autorización ambiental unificada que reducirá en casi la mitad los plazos de tramitación. Un plan para facilitar las declaraciones responsables para las instalaciones energéticas en suelo urbano o la simplificación en materia de autorizaciones para actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico. Además, el plan contempla una transformación integral de la administración de la Junta para dejar atrás métodos de trabajo obsoletos y homogeneizar procesos, estrategias y criterios. Más allá del tejido empresarial, Andalucía Simplifica conlleva un modelo de gestión del reconocimiento de la dependencia y el derecho a las prestaciones que permitirá reducir un año el tiempo de espera. Y también eliminamos obstáculos en la prestación de servicios sociales con un régimen de autorización menos restrictivo que garantiza los derechos de las personas que necesitan esos servicios. Moreno aboga por impulsar este tipo de medidas en todas las instituciones, desde los ayuntamientos hasta la Administración General del Estado. A su juicio, España tiene por delante muchas oportunidades que debe aprovechar y la Administración debe estar preparada. España puede progresar mucho más si tenemos una Administración razonable y, sobre todo, si tenemos una Administración que sea eficiente, ágil y transparente. Una Administración que sea capaz de dar la respuesta a cada momento sobre las situaciones que están viviendo nuestras empresas y que sea capaz de crear el entorno adecuado para que esas inversiones se puedan hacer efectivas lo antes posible. España vive un momento que puede aprovechar oportunidades, no debemos desaprovecharlas. Tenemos oportunidades muy importantes en el ámbito de inversión y, si hacemos las cosas bien, si ponemos cordura, sensatez, estabilidad, un punto de pragmatismo también en la política y en la gestión, creo que España puede dar un salto importante. Para hacer realidad el impulso inversor, Moreno considera que hay que ir más allá de iniciativas aisladas y poner en marcha un conjunto de medidas, entre las que destaca la estabilidad política e institucional, la seguridad jurídica, la bajada de la presión fiscal y la simplificación administrativa, una fórmula por la que ha apostado en Andalucía. No se trata de una acción aislada. Una acción aislada probablemente no puede provocar o no va a provocar crear un ambiente favorable o positivo a la inversión, sino es la conjunción y la coordinación de una serie de decisiones. Yo creo que esto es lo más importante, estabilidad política e institucional, seguridad jurídica, fundamental, bajada a la presión fiscal, una presión fiscal que tiene que ser evidentemente competitiva y, por supuesto, la simplificación administrativa. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, la presidenta de Fujitsu para España y Portugal, Ángeles Delgado, el consejero delegado de Aedas Homes, David Martínez y el socio senior de McKinsey, Tomás Calleja, coinciden con Moreno en la necesidad de aprovechar las potencialidades de una administración pública digitalizada y simplificadora. Desde McKinsey, Tomás Calleja afirma que una institución puede ayudar a transformar la sociedad, generando un entorno de estabilidad y modernizándose internamente. Para mí el impacto es muy importante en generación de PIB a través de la mejora de la satisfacción y de la experiencia de ciudadanos y empresas, tratándolos como clientes y, segundo, de la mejora de la eficiencia de la administración. En el plano tecnológico, la presidenta de Fujitsu para España y Portugal destaca el poder transformador que tiene la tecnología en la competitividad de las empresas, la calidad de los servicios públicos y el bienestar ciudadano, pero alerta de la importancia de la confianza y la colaboración. El digitalizar, el tomar posiciones en una economía digital donde posiciones pasadas no garantizan futuras, no es implantar tecnología. Va mucho más allá y nadie va a poder hacerlo solo. Ninguna organización, ni pública ni privada. Requiere de colaboración, de ecosistemas, de colaboración entre administraciones y público-privada como uno de los ejes de colaboración. Y por eso es muy importante que la propia administración se transforme, porque juega un papel fundamental en ambas cosas. En opinión de Delgado, el proceso de digitalización es transversal y pasa por modernizar infraestructuras, procesos y trámites, pero sobre todo por atraer talento al sector público. Eso quiere decir que hay que redefinir la relación entre la tecnología y el servidor público y el capital humano. Y eso va a requerir un esfuerzo importantísimo y que nos lleva también a un mucho mayor empoderamiento del empleado público. Es decir, no vale ya simplificar el trámite, es que hay que darle empoderamiento a la persona que se relaciona con el ciudadano. El consejero delegado de Indra coincide en la importancia del reskilling, o sea, la recapacitación de trabajadores de la administración pública con el fin de abordar un cambio cultural. Asimismo, destaca que el ciudadano debe situarse en el origen del cambio y que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, deben acompañarlo en la toma de decisiones. Yo comparto esta transformación, pero el ciudadano debe estar en el origen del cambio. Es decir, eso no lo debemos de olvidarlo porque el fin es ayudar al ciudadano. Y para eso, cuando hablamos de digitalización, hay que hablar del dato, del uso de la nube, la inteligencia artificial, pero no solo como elemento de automatización, que es cierto que es una competitividad, sino para ayuda a solucionar las dudas del ciudadano. La inteligencia artificial tiene un elemento productividad, claro, pero también tiene un elemento de acompañar al ciudadano en la toma de decisiones. Además, llama a las administraciones a ir de la mano en este camino. En toda esta transformación es muy importante que todas las administraciones vayamos de la mano. Es muy importante el diálogo de los cambios entre las diferentes plataformas que generemos entre ayuntamientos, comunidades, administraciones del Estado. Tenemos una oportunidad única, tenemos un gran país, es un gran momento, tenemos creatividad, sabemos dónde ir. A veces nos hace falta hablar un poco más. Pero aparte de eso, creo que es un gran momento y desde luego la administración, si llegamos a la luz todo este cambio, creo que podemos ser una referencia dentro de Europa. El sector de la construcción afronta un momento determinante. Así lo ve el consejero delegado de AEDAS Homes, quien considera que si hay un sector que es especialmente sensible a esa simplificación administrativa, es el de la vivienda. La media de obtención de una licencia de obra hoy en día en España son nueve meses. Si somos capaces de reducir nueve meses el proceso de obtención de licencia, que hoy en día con la inteligencia artificial no hay una justificación para no hacerlo, pues la administración pública cobrará los impuestos derivados de la vivienda, que casi son un tercio del total del precio, nueve meses antes. Seremos capaces de generar empleo nueve meses antes. Seremos capaces de generar actividad económica arrancando esas obras nueve meses antes. Y en definitiva, seremos capaces de darles a las familias que compran o que alquilan una vivienda esa posibilidad de crear un hogar nueve meses antes. Además, alerta de que si no se simplifican los procesos, no se resolverá el problema de la especulación con el suelo. Nos encontramos que en muchos casos esa tardanza, muchas veces desesperante, en los trámites administrativos, provocan que la oferta del suelo se dispare y seamos capaces de fabricar la vivienda que necesitan nuestros conciudadanos, especialmente en los segmentos medios y bajos, en los segmentos de vivienda asequible. Desde el plano institucional, el presidente de Andalucía sostiene que, para que la transformación sea un éxito, debe ir acompañada de otros ingredientes como la estabilidad política, la seguridad jurídica y el talento, así como de algunos más intangibles como el pragmatismo, el diálogo o el fin de la demonización del empresario. Son los generadores de progreso, bienestar y empleo. A partir de ahí, ¿pueden hacer lo que les dé la gana? No. Claro que hay que marcarle un camino. Pero tenemos la obligación de facilitarles las cosas para que ellos puedan gestionar su empresa, para que ganen dinero, porque es su objetivo final, y puedan seguir transformando, contratando, ampliando y mejorando. Sí. O hacemos esos escenarios o ecosistemas que son favorables, o si no, lo vamos a pasar mal. En opinión de Moreno, en este camino transformador, el país debe aprovechar la robotización y la apuesta por las energías renovables para hacer de España uno de los grandes territorios del mundo. España tiene una oportunidad única, única, porque tenemos capacidad de producir energía limpia y barata, y la industria y gran parte del tejido productivo se vincula y se asocia a sitios donde hay seguridad jurídica y estabilidad, y Europa lo es, es un escenario muy potente, pero si tienes esa energía, puede asentarse y podemos tener un proceso de reindustrialización muy poderoso en España y de cierta ventaja competitiva respecto a otros países de la Unión Europea. El socio senior de McKinsey coincide con el presidente y considera que probablemente, a día de hoy, España se encuentra ante una oportunidad única. España en estos momentos, por primera vez probablemente, desde el descubrimiento de América, tiene una ventaja de oportunidad con una ventaja competitiva, en la transición energética, y está en nosotros aprovecharla. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes desde la empresa, las entidades públicas y todo el mundo. Como claves del éxito de la transformación, Calleja apunta a la necesidad de tener una visión clara de a dónde se quiere ir, avanzar hacia un cambio del modelo operativo y aprovechar la transformación tecnológica. Además, apuesta por potenciar el talento y el reskilling. La formación también es un punto que destaca la directora tecnológica, ya que Ángeles Delgado defiende adecuar la demanda de las empresas a la oferta formativa y promover las soft skills. La digitalización va de colaboración, va de transversalidad, va de gestionar la incertidumbre, de tener criterio para discriminar información. Todos estos son soft skills que nuestros sistemas académicos tradicionales no están y que muchas veces son más importantes que los puros conocimientos más académicos. También pone el foco en las personas el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, quien asegura que el elemento diferenciador en los procesos de transformación son las personas. El elemento diferenciador son las personas. Y si no acompañamos en la formación, en la cultura, en generar confianza al ciudadano, al trabajador, es un elemento clave para que sea un éxito o realmente sea un elemento mediocre. Desde el sector de la vivienda, el consejero delegado de AEDAS Homes sostiene que la vivienda tiene una oportunidad histórica, ya que está arrancando un cambio de modelo industrial que también beneficiará a las personas. Estamos viendo cómo el sector está en los albores de ese cambio de modelo y nos tenemos que apalancar lógicamente en la tecnología. Esto, como digo, nos permitirá generar empleo de mejor calidad y atraer talento para el sector. La transformación hacia la nueva economía verde y digitalizada no puede hacerse en solitario. Se trata de una idea que comparten políticos y expertos y que plasma el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoré. Si la colaboración público-privada, la economía no funcionaría, los servicios públicos esenciales no funcionarían, la vida, tal como la concebimos en términos de desarrollo social, no funcionaría. Y, por tanto, tenemos que aplicarla aún más. Tomás Calleja, desde McKinsey, coincide en la importancia de este binomio y pone sobre la mesa la necesidad de establecer unas normas claras. Es importante, yo creo que esta colaboración público-privada tenga una serie de reglas claras. Yo creo que tiene que tener un objetivo concreto cada vez, tiene que tener principios de transparencia, de responsabilidad y principios éticos muy importantes y también tiene que tener unos horizontes de largo plazo. La presidenta de Fujitsu aporta su visión tecnológica y aboga por simplificar trámites, pero no el reto de la digitalización. Confianza y colaboración, palabras claves, una visión holística del problema, no lo simplifiquemos, simplifiquemos los trámites, pero no el reto que supone digitalizarnos, una visión sistémica y una visión de largo plazo. Indra, empresa bien asentada en Andalucía, tiene claras las oportunidades de la comunidad autónoma, mientras que la promotora inmobiliaria Aedas Homes ve absolutamente necesaria la colaboración público-privada para suministrar la vivienda que necesitan los españoles, en especial los jóvenes. Necesitamos la colaboración de la Administración Pública para poder suministrar esa vivienda que necesitamos. Porque además la principal necesidad viene en los segmentos de vivienda joven y de gente que la necesita. Y si no somos capaces de darle un hogar a la gente joven, al final se va a acabar yendo. Ahí voy a entender.